¡Suscríbete al canal! 5 puntos que he conseguido con el otro ¡Uy, recuperación de PS! ¡Uy, suerte! Vamos a subir una recuperación de PS ¡Uy! Las hachichas asustadas, me lo llevo del tirón Vale, lo suyo sería que saliera 8 de la colección Me lo llevo también, me daño cuerpo a cuerpo Como hacemos un 50% Bueno, hay que salir a la trituradora Mira, me voy a quedar con esto, con esto Y con esto, ¿vale? Y así, pues nada, vamos en el lío de momento, claro, no he hecho nada Porque son 20 enemigos y ahí no había ni 20 enemigos De hecho, vamos a quedarnos aquí A ver si me hacen algo de daño Ahí está, ¿ves? ¿Has visto cómo se ha muerto ahí Por la gracia divina? Ahí está Venga Como conquistando los enemigos, ¿eh? De hecho, yo en estos niveles tan malos que tendría que estar haciendo es quedándome en una esquina Y aprovechando Eh... y aprovechando El daño que hago Recuperación Ahora sí que voy a poner recuperación Ahora sí Recuperación que pasaría de 1 18 por cada segundo De 1,18 a 1,36 Perfecto Vale, pues me llevo la mina terrestre No Esto El ceto fantasma Que ahora llevaría dos Y ahora vamos a combinarlo La arteja bebé Pues voy a tener que esperar Visto las láser, no Esto para adentro Y de aquí no hay nada más que me guste Pues nada Vámonos al lío Es que no me puedo llevar tantas armas de estas Porque me quitan un montón de armadura, tío De hecho, mira Vamos a quedarle aquí en la esquinita Vamos a quedarle aquí En mayor número de daño posible Bueno, 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 bueno Que me ha pillado Que me ha pillado Con la mano Eh... Eh... Fuera del teclado Me ha pillado con la mano fuerte Con un poco más y la lío parda Vale Oye, las minas no se activan con los enemigos voladores, ¿no? Me veas, chaval Vamos Hubiera sido la muerte más tonta mía De este juego Uh, velocidad Me da un buen velocidad Daño y distancia Es que esto va a contar como cero con algo Como esto Ve que era uno y ha contado como cero Esto da igual Daño Esto será en dos con... Seguramente me darán un dos Pero me voy a quedar con recuperación de PS Vale, entonces Esto me interesa Esto me interesa Esto no me lo puedo permitir De aquí no hay nada más que me pueda permitir No Por nada Vámonos Venga Hay que empezar la mina Ahí está Es lo que yo quería Vale Creo que la mina ha hecho ahí 10 de daño Creo que ahí la mina ha hecho 10 de daño Bueno, 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 bueno Creo que ahí me han hecho 10 de daño Va a ser 10 de daño Uf, me está costando bastante matar a los enemigos A ver, voy a apuntarme aquí que esto está haciendo 10 de daño Porque si subo ingeniería Velocidad de ataque Vamos a subir una velocidad de ataque Eh... Claro, es que esto está relacionado Exacto Con el daño de las... De ingeniería Vale, me voy a llevar esto Me voy a llevar otro de estos Que esto con esto Va a ser ya Me sigue... Claro, me quito una armadura Porque tengo... La trituradora Habemos trituradora Vale, esto lo dejamos tal cual Esto es metaleno Porque me quita daño Otra trituradora Que va a caer Va a caer Y de hecho ya hay El próximo cetro Que lo voy a tener Va a ser moladito Vale Estamos temprano Voy a pillar daño Por lo menos lo suficiente Como por ponerme un poquitín Venga, venga Vení, vení Pisa la mina Uh, ahora es de 15 Porque a veces yo no me... Yo no... Yo no... Yo oscuraría que no me he subido Nada de ingeniería ¿No? Vamos a romper el arbolito Vale, no me ha tocado acá Eh... A ver ¿Qué es lo que me ha tocado? Agilidad Uh, agilidad Me conviene mucho subirme también la agilidad Eh, las minas Ahora hacen más de daño ¿O lo he soñado yo? Vale, mira Trituradora Nos pillamos esta Y ahora hacemos así Mira, mira, mira Combinamos ¡Pam! Vale Velocidad tengo 3 No Ah, no Bueno Le he dado demasiado rápido ¿Cuánto tengo de alcance? 20 Vale, esto me podría interesar Ay, esto no Porque esto ya sabemos Que empiezan a salir enemigos Tocho Esto también Vale, vale Me gusta lo que veo Si podía salir otro azulito O dos de estos Para convertirlo en un azulito Bueno Que no tengo hueco Pero claro Me gustaría convertir esto en rojo ¿Cuánto antes? Porque de 20 O 20 y tanto Pasamos 16 Ya con este rojo Mejor todavía Vale Por aquí no hay nada más que yo quiera No me puedo permitir nada más Así que nada Vámonos Venga Ahora las tituladoras Que hagan su magia Ay, por cierto Me voy a poner ahí en la esquina Porque quiero ver Eh, lo de la mina Vale, joder Es que ni llegan A hacerme daño No Por hacer el canelo Por verme lo de las minas Joder Es que soy tonto, tío Es que soy tonto, tío Y todo por... Me he quitado la mano Hasta de ratón Para rascarme Y digo, bueno Así veo yo cuánto hace la mina Oh, qué gilipollas que soy, tío Es que soy imbécil Bueno, no pasa nada Que todos los males sean eso, ¿no? Venga Vamos a coger los puntitos para subir de nivel Bueno, ahí está Ya hemos subido de nivel Es que soy imbécil, tío Qué gilipollas que soy Eh... Es la recuperación de PS Es que soy imbécil Es que soy imbécil Es que lo soy Es que no... Es que no Es que lo soy Esto se queda ya guardado Esto era daño enemigo ¿Qué daño era? Ah, vale Era aleatorio Es que soy imbécil, tío Es que soy imbécil Es que es normal Normal que haya perdido Esa ronda con... Es que soy imbécil Es que soy lo más imbécil que hay Es que soy lo más imbécil que soy Es que soy imbécil Es que no paro de pensar Digo, qué gilipollas acabo de hacer O soy una barbaridad de ataque Es que qué imbécil que soy ¿Y esto cómo era? Ah, a recoger un material Vale Pues se me había olvidado eso Vale, me voy a llevar un arma Porque me hace falta Esto va a tener que esperar Y luego... Ocho de esto Si me va a interesar también Y ya de aquí yo creo que nada más Esto Va a tener dos azulitos Exacto No tenía que haberme gastado Esos seis últimos ahí En tirar para coger un este solo Vale Vamos a esperar... Bueno, sí Vamos a ir cogiendo los materiales Y voy haciendo daño Venga Vale Uy, no he podido subir de nivel de milagro Vale, daño a distancia Velocidad Me voy a subir velocidad Que me hace falta Entonces ahora me voy a pillar esto Más que nada Para quitarme ese... No, de hecho Voy a hacer una cagada Pero lo voy a combinar Más que nada para que no me quiten madura Teniendo lo que tengo No debería haberme la jugado tanto No debería de haberme la jugado tanto Porque ahora Va a venir una aleada Con enemigos bastante tochos a lo mejor Y no debería haber hecho eso Pero bueno Claro, entonces ahora Voy a hacer daño Porque me estoy recuperando la vida Y a recoger los materiales También voy haciendo daño Jeje, genios Ve, esto es lo que yo me temía Ve Que ahora los enemigos de los casquitos Pues son más difíciles de matar Entonces en esta oleada Me voy a hacer con muy poco Muy pocos materiales Rompelargo, tío Rompelargo Vale Líale a los dupardas Tres de agilidad Tres de agilidad Me voy a poner agilidad también Uy, mira Otro de esto Esto Uy, torreta Y más árboles Tres de PS en máximo Y me quita uno de daño No Otro de esto azulito Que me interesa Vale, pues nada Vámonos Atomos Venga Ahí está Hacerme algo de daño Ahí está Un poquito, eh Tampoco mucho Ahí está Tengo ahí dos de eso Que me va a ayudar Para recuperar vida Si lo necesito Como ahora Vale Vamos a poner por aquí arriba Que me peguen un bocado He montado a punto Ahí de palmarla Vale No pasa nada Paso por aquí Como Vuelvo a recuperar materiales Vale Voy bastante mal Tío Agilidad O velocidad Velocidad De momento me voy a llevar velocidad Y PS en máximo Sí Vale, entonces De aquí lo importante Ahora mismo Sería la torreta Bueno Este también Pero Y otro de esto Mira Azul Azul Morado Morado Rojo Vale Aunque claro Y con un arma solamente Bastante Bastante feo Vale Se nota ahora Que tengo mayor velocidad Venga Tío Tío Como me hubiera molado Tener aquí ya la trituradora Para hacer daño En masa Porque hay la trituradora Esquima Esquima Recoge rápido No me estoy curando la vida Demasiado rápido Tío 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 Velocidad Venga Vale Me voy a subir la velocidad Vale Pues mira Me pillo esto Esto Y esto así Ahora me pillo esto Y esto así Debería de juntarlo Voy a dejarlo así de momento Esto también Suerte y daño en la ventana Vale No puedo hacer nada más Tío Que mal voy Tío No me está saliendo la trituradora Porque yo creo que la trituradora Aquí es clave Destruye el huevo Que luego sale Que mal voy Que mal voy Que mal voy En esta ronda Que mal voy En esta ronda O nada A dar vuelta Como un imbécil Que mal voy En esta ronda Desde que no me ha salido La trituradora Tío Desde que he perdido La trituradora Estoy A un beso De que me manden Al otro barrio Mira Mándona acá Tócate los pies Ahora he querido curación Todos estos puntos Se los necesito Vale Un poquito de curación No me está saliendo ya Ni Ni lo de subir la vida Ni Ni Nada de nada Tío Uh Si ahora es Esto Si lo recogemos Locidad de ataque Que velocidad No voy a tirar Una vez más Recuperación de PS Aunque sea un 2 Mejor que nada es Y ahora A ver Suerte Vale Esto me lo llevo también Aunque me quite Dos de robo de salud Pero me da 40% De experiencia recibida Que hago Me meto esto O no Venga Me voy a meter Un keff Menos 2 de armadura Vale Vale Ya sé lo que vamos a hacer Este y este Lo hago Azul 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 morado Y por lo menos Voy a hacer 3 morados Que ruina tío Que mal vamos Vale A ver Lo tengo todo ahí Pero bueno Se puede remontar Si Hostia Yo me tiré Pensando que Le había matado Para coger los puntos Es que yo también Soy imbécil tío Es que yo también Soy lo más imbécil Que hay Es que es para Matarme tío Es que yo también Soy lo más imbécil Que hay Vale No Quiero romper el árbol Tío No Vale Vale Vámonos Vámonos Por aquí Que vaya la torreta Haciendo daño También Un poco más Més como esa bola La esa bola me podía haber mandado Al otro barrio Uy Quería que me cogí Todos esos puntitos Tío Uy Ingeniería Suerte Daño elemental Me voy a subir Ingeniería Para que eso haga más daño PS máximo Daño Recuperación de PS Recuperación de PS Ahora cuánto hago 1.71 por segundo Bueno Pues mira Hago esto Esto con esto Ahora me meto esto Hago esto con esto Vamos a tener 3 así Vale Esto Vale Perfecto No No me gusta nada aquí Joder tío Qué mal vamos La oleada Novena Y mira por lo que llevo Mira lo que llevo Tío Va a matarme Pero vamos a intentar Que todos pasen por aquí Para problemar Que la torreta Le esté prendiendo fuego Veis Yo puedo volver a hacer así Como encima ahora Tiene lo de que se propaga Por no sé qué Pues mira mejor Vale Veis ahora hago así Venga Vámonos átomos Curación Veis y por aquí Que vayamos otra vez pasando Y que vayamos sufriendo La ida de los dioses Oh Vaya la caja ahí Por favor quiero sobrevivir Quiero sobrevivir Quiero sobrevivir Señor Señor ¿Cómo? ¿Qué me han matado? ¿Qué dice? ¿Qué muerto? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué diablos? ¿Pero qué chingados? ¿Pero cómo he muerto yo ahí? Ah Me he subido a ingeniería Para que esto hiciera más daño 300 Hostia ¿Esto ha hecho tan poco daño? Si llevo desde el principio Y esto es lo que más da Ah Pues bueno Pues lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dale por hacia arriba Si no Pues dale por hacia abajo Lo más importante Pues a la campanita Para que no perdas ningún nuevo vídeo De este jueguito Todo más que suba al canal Hasta luego